El agua es quizá el líquido más importante para nuestra vida. Debemos hidratarnos para que nuestro cuerpo siga funcionando, pero ¿es el agua la bebida más hidratante? La respuesta es no. Y no, tampoco lo es el agua de Cristiano Ronaldo. Si te quedas a ver el vídeo, te cuento cuál es. Te prometo que te sorprenderá. ¿Qué pasa gente? Al habla Fabio Rodríguez y lo primero que debemos tener en cuenta es que tendemos a conocer por agua a dos cosas ligeramente distintas. Químicamente, por agua nos referimos al hidróxido de hidrógeno, o H2O. Aunque este líquido suele recibir el nombre de agua destilada. El agua que bebemos suele contener minerales y otros compuestos, ya sea el agua de grifo, agua mineral embotellada, etc. Y no es que el agua destilada no sea potable, pero el agua mineral en sus distintas formas es mejor. En parte porque estamos habituados a su sabor y en parte porque el consumo de agua destilada tiene un efecto diurético que causa una pérdida del equilibrio en nuestros electrolitos. Y ojo con los electrolitos porque son clave en este proceso. Son sustancias que, al unirse al agua, mantienen una carga eléctrica positiva o negativa. Estas cargas regulan algunas de las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo, como las que mantienen el balance de líquidos en nuestras células. Las bebidas que consumimos suelen ser líquidos compuestos por agua y otros compuestos químicos disueltos. Por ejemplo, la leche es un compuesto formado por cerca de un 85% de agua y por proteínas, grasas y carbohidratos, principalmente. Entonces, si partimos de la base de que a la hora de hidratarnos agua más pura no es mejor, ¿pueden existir opciones mejores incluso que el agua de grifo? La respuesta es sí. Y que el agua de Madrid también. El ejemplo más claro lo encontramos en los sueros orales. La base de estos compuestos es el agua, pero cuentan con una serie de sales y otros compuestos que ayudan a compensar no solo la pérdida de agua, sino también la de electrolitos y algunos nutrientes. Sin embargo, los sueros orales están en el segundo puesto. Hay un líquido que hidrata más aún. Un estudio reciente analizó diversas bebidas para entender cuál era la bebida que más nos hidrataba y, según sus resultados, el agua ni siquiera estaba en el podio. Los investigadores crearon el Índice de Hidratación de Bebidas, o BHI. Probaron este test en un experimento realizado en 72 participantes y llegaron a la sorprendente conclusión de que la bebida con un mayor BHI fue la leche desnatada, seguida por el suero oral para la rehidratación y de la leche entera. Estas tres bebidas obtuvieron resultados significativamente superiores, un 99% de confianza, mientras que el zumo de naranja logró también un resultado significativamente superior al del agua, aunque a un nivel inferior del 95%. Dicho esto, os preguntaréis, ¿entonces tenemos que sustituir nuestra bebida isotónica por un brick de leche al ir al gimnasio? Pues evidentemente no, al menos en condiciones normales. Como podréis pensar, deshidratarnos no es fácil. En general, con beber agua y comer alimentos ricos en este compuesto como la fruta puede ser suficiente para mantenernos hidratados. Incluso debemos recordar que un consumo excesivo de agua puede ser nocivo, todo en grandes cantidades lo suele ser. Cuando analizamos una bebida debemos tener otros factores en cuenta, no solo el que nos hidrate. Factores como su contenido en azúcares y carbohidratos, grasas y demás nutrientes. La leche puede aportarnos algunos nutrientes, si bien otros de sus compuestos como la lactosa no son digeribles para muchas personas. Algunos refrescos y bebidas isotónicas, por ejemplo, tienen índices de hidratación semejantes al agua, pero su alto contenido en azúcar y edulcorantes los pueden hacer menos apropiados en determinadas circunstancias. Al final, la clave está en el equilibrio, ya sea dentro de nuestras células o en lo que consumimos. Si te ha servido la info o te ha parecido interesante, ya sabes que puedes dejar un like, compartir el vídeo y suscribirte al canal en caso de que aún no lo estés. Poco más, nos vemos próximamente en los mejores vídeos. ¡Chao!